hola estimados amigos estoy grabando esto a las diez y media de la noche no han terminado los cómputos del todo pero ya está claro que ganó lejos el apruebo como lo habían pronosticado muchas encuestas habían otras que decían lo contrario pero eran encuestas informales hechas por algunas personas con su twitter y finalmente se dio lo que en cierto sentido era de esperar por muchas razones y vamos a referirnos a eso porque hay algunos que se preguntan bueno si ganó quien ganó quien ganó la izquierda a la derecha esto lo demás ya y que ganó bueno supuestamente la derecha por supuesto fue derrotada pero tampoco salió victorias a la izquierda yo no creo que este plebiscito se pueda considerar como una batalla entre la izquierda y la derecha como pudo haber sido una elección presidencial como fue la elección de piñera como eran las elecciones del pasado la izquierda con un programa determinado la derecha con un programa que era la mantención de las cosas el orden social tradicional etcétera no me parece que sea eso lo que estaba en juego aunque la izquierda se ha subido a este carro se ha subido este carro como se ha subido muchos tampoco es como otros podrían pensar como muchos piensan y en cierto sentido hay algún grado de razón hay algún grado de verdad en eso una un enfrentamiento generacional entre la nueva generación en la gente más joven y la gente más vieja no tengo todavía los datos pero me imagino que se va cuando se examinen las votaciones se va a encontrar uno con quien la mayor parte de los jóvenes la inmensa mayoría de los jóvenes votaron por el apruebo y esa cantidad disminuyó considerablemente la gente mayor etcétera pero aún así no hay una diferencia tan tan brutal tan absolutamente decisiva entre viejos y jóvenes en esto han habido jóvenes que votaron rechazo poco pero han habido bastantes viejos que votaron viejos digo personas mayores que votaron de apruebo de forma que si bien hay elementos generacionales así como hay elementos de lo que podríamos llamar elementos como reliquias más bien de las viejas confrontaciones entre izquierda y derecha esto es algo diferente partamos por una cosa muy sencilla si acaso la izquierda como movimiento tiene es verdad como decía un un colega de un youtuber en un programa que estuve tiene fronteras difusas que se mueven pero esas fronteras tienen un cierto límite tienen un espacio entre el cual se mueven más ya ese espacio el concepto se estira demasiado ya pierde todo su sentido la izquierda tradicional esa izquierda que combatía bajo la forma de unidad popular frappe que se yo nueva mayoría y ya ni siquiera nueva mayoría era una izquierda que tenía una concepción socialista querían un país socialista querían un país con un socialismo con vino tinto y empanada querían un país donde la economía va a estar básicamente básicamente en lo más importante y quizás más de lo más importante en manos del estado porque estaba basado el socialismo está basado en la doctrina marxista según la cual la empresa privada está basada a su vez su desarrollo su crecimiento existencia en la explotación del hombre por el hombre hay que terminar con eso y toda una concepción política económica y filosófica que alimentaba el socialismo y que alimentaba las izquierdas por mucho que pudieran alejarse un poco de algunas concepciones más específicas del marxismo y eso era lo que llamábamos izquierda y lo que le daba sentido a la palabra porque si empezamos a usar las palabras los conceptos de una forma cada vez más elástica y estiramos y estiramos el concepto hasta abarcar cualquier cosa deja de tener utilidad y no es eso hace mucho tiempo lo que ha estado en juego en chile aquí no hay ya que yo sepa ninguna coalición que por lo menos abiertamente esté diciendo queremos llegar al poder para convertir a chile en un país socialista quizás lo piensan como una eventualidad que puede ocurrir en un futuro lejano algo así como el día del juicio final pero no no algo de ahora entonces esto hasta qué punto era una lucha entre el modelo capitalista y el modelo socialista hasta qué punto ningún punto aquí lo que ha estado en juego es algo mucho más importante que eso aquí lo que ha estado en juego es lo que está en juego también en eeuu y en muchas partes del mundo en muchas partes del mundo en algunas casi reprimida inexistente bajo presión de las autoridades pero está ahí y es una revolución mundial cultural que abarca prácticamente todos los aspectos que hasta hace unos años consideramos como parte del orden natural de las cosas relaciones sexuales entre hombres y hombres hombres y mujeres se han creado desarrollado teoría que como siempre ocurre en estos casos más allá de lo razonable sobre sexos y más sexos alternativos y se ha generado la idea de que uno incluso puede determinar qué sexo es uno que esto no tiene nada que ver con la biología en fin nada del otro mundo cuando ocurren estos procesos a escala mundial cuando hay un cambio de paradigmas culturales se producen estos extremismos estos exageraciones que luego se acomodan y se convierten en algo bastante más convencional tenemos también cambios valóricos o revolucionarios en lo que respecta a las razas a las etnias a la relación entre los blancos y los negros o entre los indígenas y los que llegaron después todas las variantes posibles de estas relaciones con todas las exageraciones y los extremismos que acompañan estos movimientos y podríamos seguir así haciendo un largo catálogo de cuestiones que se han puesto en entre paréntesis como ha ocurrido en otros periodos históricos de los cuales por supuesto no tenemos un conocimiento directo no lo estamos viviendo solamente los conocemos y lo estudiamos la historia pero les puedo asegurar que en otros momentos de la historia de nuestro planeta en su conjunto de la raza humana y también podríamos decir de la historia de nuestro país hemos visto fenómenos mayores menores normalmente menores porque estas cosas son cada vez más a escala más gigantesca y más acelerada hemos visto procesos similares donde un orden de cosas una manera de ver el mundo un sistema de valores de códigos civiles de comportamiento costumbres usos etcétera parece que ya no funciona así lo decretan algunos iluminados por un grupo un poco mayores las nuevas generaciones se suben a ese carro y ahí aparece el tema ahí aparece este fenómeno como si fuera un tema generacional en per se cuando solamente estas generaciones son un vehículo de estos procesos y en sus inicios en sus inicios cuando parten con gran fuerza cuando dejan de ser un tema de algunos cenáculos de algunos intelectuales aislados sino que se convierten en un movimiento de masas traen consigo todas las distorsiones exageraciones y el extremismo que ustedes se puedan imaginar se desatan fuerzas las fuerzas digamos las cosas por ejemplo de la estupidez de la ignorancia se desatan las iras las rabias los resentimientos se desata todo facturas impagas facturas que además nunca tuvieron realmente sustancias sino que son ilusorias todo todo emerge a la superficie a la luz y se activa y pretende ser agente del cambio de lo que vaya a ocurrir pretende determinar el futuro eso es lo que estamos viviendo y en nuestro caso tomó la forma del plebiscito que ocurrió naturalmente por causas concretas históricas que yo examino hasta donde he podido en mi libro en su reacción naturalmente que estas cosas no pasan solas se pueden estar acumulando en forma impersonal en forma invisible pero finalmente cuando llegan a aparecer como un fenómeno concreto particular es porque algo o alguien las detona y muchas veces organiza el proceso de la detonación como yo creo que ocurrió en chile pero las fuerzas que están detrás de esa detonación la pólvora que se inflamó con esa detonación o de lo contrario no habría pasado nada se están acumulando hace mucho rato y no tienen que ver con la explicación común y corriente de que las injusticias sociales que la inequidad eso es otra manera de no entender las cosas de tratar de entender fenómenos que son bastante nuevos por un lado aunque repetitivos por otro entenderlas con un lenguaje político sociológico que es anacrónico que ya no corresponde a los hechos permiso no sólo ver en los programas pero lo que ocurre es que antes de grabar este para ustedes estimados amigos estuve en una emisión organizada por Teresa Marino y con un conocidísimo mucho más conocido que yo yo tuve el argentino el señor como se llama jade agustín agustín y quedé con la garganta la miseria así que tengo que lubricarla con un poco de cerveza si ustedes me lo permiten y antes de seguir con este tema estimados amigos permítanme recordarles que el mundo continúa y continúa funcionando controller continúa asesorándolo para que su empresa funcione mucho mejor en el plano de la gestión funcione mucho mejor la contabilidad la auditoría las cotizaciones los temas de solo todo esa faramalla complicada donde siempre el problema controller fue creada como empresa para ayudar a otras empresas a optimizar 100% o más esa sección de su empresa controles la crearon contadores auditores con larga experiencia 20 años en empresas internacionales tienen el mejor software del mundo para seguir flujos de gestión y tienen planes para hacer esto este examen estas recomendaciones para empresas pequeñas medianas o grandes los teléfonos las direcciones los contactos están en izquierda hágalo tómelos púselos no pierde nada pues puede ganar mucho y la o club pues la o club el mejor detergente de chile biodegradable hipoalergénico contenedor de 10 litros que le dura mucho se lo traen a la casa se lo reponen en la casa quien más quiere y además ahora la o club le ofrece también un suavizante con fragancia tres distintos tipos de fragancia para que tenga el kit completo y acuérdense que ahora pueden hacer sus papeles notariales sin tener que instalarse tres cuatro horas en una notaría perder toda la mañana toda la tarde usted simplemente entra notario express punto cl anota el papel que necesita le piden los datos que se requieren los llena usted en esa página paga ahí mismo y después todo lo que tiene que hacer es ir a la notaría más cercana a la casa suya que fue donde envió la información notario express punto cl ahí está listo el papel ya impreso firmado por el notario usted ya lo pagó firma frente al funcionario de la notaría como corresponde eso es una exigencia jurídica por eso que tiene que ir pero son dos o tres minutos firmar y retirar el papel eso es todo estimados amigos notario express punto cl es una de las grandes inversiones en el amplísimo ámbito del papeleo jurídico en chile que es siempre a todos nos toca tarde temprano al menos una vez al año y continuo le estaba diciendo entonces que lo que sea de algún modo resuelto hasta cierto punto o alguno de esos por lo menos el primer capítulo no es un tema derecha izquierda no es un tema generación de los viejos con los jóvenes es un tema mucho más grande este es un tema revolucionario en un nivel un nivel que escapa a los conceptos habituales a la descripción a las palabras habituales que ganó la derecha que ganó la izquierda que perdió la derecha que ahora viene el comunismo todo eso son perdónenme son leseras son leseras lo que viene ahora son dos años en que se va a crear una constitución en parte con lo que ya tienen preparado algunos sectores en parte con lo que tengan preparado otros sectores en parte con lo que ocurre en la interacción entre estas distintas ideas en parte con lo que aporten los ciudadanos comunes y corrientes si es que son ciudadanos comunes y corrientes los que llegan al proceso y de todo eso algo va a salir cuya calidad depende de cómo lo hagamos esto es un punto que yo quiero hacer y lo he hecho varias veces ya yo sé que los que votaron por rechazo se sienten derrotados algunos querrán irse del país ahí conozco algunos de esos no me parece que sea la mejor actitud no me parece una actitud correcta realmente no pues usted se tiene que quedar usted va o se va a quedar por gusto se va a quedar porque no puede irse o no quiere irse y está bien hay que participar para que ya que se el país en forma contundente y eso es bueno en forma contundente escogió esta vía salga de esto lo mejor posible algo que sea bueno ya que estamos en esto ya que nos metimos en este riel trabajemos para que la travesía sea lo mejor posible no es el momento de los refunfuños de las retiradas del mundo de mandar toda la cresta de considerar que todos los demás son unos imbéciles que votaron equivocado y votaron equivocado o no ni siquiera lo sabemos porque no sabemos qué es lo correcto o lo erróneo qué es lo que más le convenía al país uno naturalmente tiene que votar por una cosa u otra es lo que tenemos que hacer en la vida tomar decisiones pero una vez que se tomaron esas decisiones realmente rara vez sabemos salvo que el horizonte esté a un paso de distancia y naturalmente ahí la conclusión sea evidente por ejemplo uno está al borde de un abismo a un paso del borde del abismo naturalmente no es necesario ser un genio para darse cuenta que si uno camina un paso más se va a caer pero normalmente y sobre todo cuando las cosas están extendidas hacia un horizonte más lejano es muy difícil saber cómo en este proceso las interacciones entre infinitos factores más allá de los que conocemos qué qué efectos van a producir al final qué era por lo tanto lo mejor o lo peor y quizás nunca lo sepamos salvo casos extremos porque no tenemos posibilidad de repetir el camino no tenemos posibilidad de subirnos todos los chilenos nada más que en el tiempo volver a atrás y bueno no resultó la prueba probemos con el rechazo no solo podemos hacer lo mejor que podamos en el presente en que estamos viviendo sin poder saber a ciencia cierta que era el mejor de los rieles para el punto de vista de la paz de la prosperidad del crecimiento por último de la paz y además no sabemos cómo nosotros mismos vamos a participar y con qué eficacia vamos a participar en el proceso lo único que sabemos es que tenemos que hacerlo tenemos que entrar a una tenemos que entrar a esta etapa sin pensar más ya en lo que pasó en términos de la esta elección del plebiscito yo no digo que nos olvidemos de las situaciones que hemos vivido antes desde el punto de vista puramente político tenemos que aceptar esta nueva realidad y tratar de sacarle el mejor partido posible eso es no queda otra cosa me decía un amigo que me llamó por teléfono hace unos minutos que era probable que mañana las bolsas alrededor que algunos creen estén al alza ¿por qué? porque las bolsas adivinaron que se viene un futuro esplendoroso no no pero tal vez las bolsas van a estar más tranquilas en el sentido de que ya se decidió esta cuestión y se decidió con una votación fuerte o sea aquí no se trata de 51 contra 49 o siquiera 55 contra 45 sino que entiendo que en el último cómputo más o menos el apruebo tiene más del 75% el otro lado tiene una minoría sustantiva 20% 25% no es cero pero es minoría es una minoría clara definida hay una mayoría clara definida abrumadora eso de algún modo termina con las dudas la incertidumbre y capaz me decía esta persona que mañana las bolsas asomen al alza puede ser y si asoman a la baja tampoco significa eso que tenemos que considerar de que todo se está desplomando y si aparecen las bolsas al alza tampoco tenemos que echar las campanas al vuelo van a pasar muchas cosas en este periodo van a pasar muchas cosas y la mayor parte de ellas ni siquiera sabemos cuáles van a ser dependemos además de situaciones internacionales imagínense ustedes que estalla una guerra aunque sea chica aunque sea breve aunque sea una escaramuza entre China y Estados Unidos cómo van a cambiar las cosas qué va a pasar con la economía no sabemos cómo va a evolucionar la pandemia no sabemos si va a venir una metamorfosis del virus que sea peor no sabemos no sabemos nada de lo que realmente importaría saber entonces lo único que cabe como en todas las situaciones humanas de esta clase es poner buena cara al mal tiempo o buena cara al buen tiempo según como usted lo vea y hacer lo mejor que uno pueda por la marcha del país y al final de cuentas estamos todos en este barco no hay a dónde irse además a dónde se quiere ir usted se va a ir del país quiere vender su si tiene un negocito lo quiere vender va a vender el buque manicero va a vender su fábrica va a vender su fondo va a vender su casa me tocó ver ese espectáculo de gente arrancando para el 70 cuando ganó Salvador Allende gente que vendió su casa a precios ruinosos vendió su empresa bueno pues se arrepintieron bastante ¿no? cómo podían prever ellos lo que iba a suceder después entonces lo único que uno puede hacer cuando uno no puede prever y calcular qué es lo que más me conviene cálculo que ya decís bastante egoísta y penca sobre qué es lo que más me conviene a mí pero no podemos hacer ese cálculo tampoco tenemos que hacer lo mejor que está en nuestras manos y entender lo que voy a repetirles en un momento más luego de pasar a mi segundo bloque comercial que es el siguiente si usted quiere limpiar los pisos de su casa de su empresa ya sean de parqué parqué flotante monqueta alfombra pisos duros mármol cerámica baldosas póngase en manos de SMF que tiene los mejores productos para hacer eso no no es que le mande gente a limpiar tiene los mejores productos para que usted se encargue el asunto hace muchos años que están creo que como casi 20 años están en esto en SMF ustedes están viendo las direcciones y tienen los productos para que su casa su oficina lo que sea estén muy buenas condiciones ustedes saben uno puede estar súper vestido pero si los zapatos están sucios todo se derrumba una casa puede tener unos bonitos muebles pero si el piso está sucio feo también se ve muy mal una oficina con la monqueta gastada y fea uno ya le entra mal el espín y sale arrancando su oficina así es que SMF limpieza de pisos estimados amigos y continúo con Ozonium un desinfectante natural el ozono Ozonium.cl es la empresa que le da a usted o no le da sí le da tranquilidad porque desinfecta su oficina o su negocio del siguiente modo usted rienda una máquina la programa para que funcione en la noche cuando no hay nadie emana ozono el otro día usted puede decirle a sus clientes a sus empleados a todo el mundo que el asunto está totalmente purificado del COVID y de todo virus y bacteria que haya habido en esa oficina gran ventaja competitiva para con sus competencias y estar tranquilo con su gente y para las casas Ozonium.cl que es el sitio donde está esta empresa le mande un equipo para hacer esta pega Ozonium.cl estimados amigos y si usted tiene un problema o va a tenerlo un litigio legal civil civil le sugiero que se ponga en contacto con Salinas Yogeda su sitio es salinayogeda.cl un bufete especializado en temas civil y por lo tanto realmente muy buenos en eso los especialistas por supuesto hacen mejor las cosas de su especialidad que el que le hace a todo el maestro chasquilla digamos maestro de todo de maestro a ver maestro como dicen aficionado a todo y maestro de nada una cosa como esa ok salinayogeda.cl para litigios civiles como son ya sabe los divorcios la adquisición del niño la herencia los contratos el fulano que lo está acusando de no sé qué cresta todo eso salinayogeda.cl perdónenme si de repente se me enreda la voz pero esta no es mi primera función digamos frente a un micrófono y si usted quiere invertir en Estados Unidos y no sabe cómo entre a inviertaenusa.cl donde no solo saben cómo se invierte en Estados Unidos sino que tienen montones de ofertas para que usted escoja si usted no sabe en qué invertir tienen cientos de ofertas inmobiliarias casas departamentos terrenos miles de cosas distintas bienes físicos en todos los estados de Estados Unidos también tienen 3.500 franquicias para que usted escoja en qué rubro le gustaría meter su dinero si usted quiere también además le manejan los trámites para obtener una visa de residencia en Estados Unidos y desde luego le manejan obtener en cuestión de semana dos o tres semanas una cuenta corriente en un banco norteamericano en dólares yo creo que lo relativo al plebiscito yo ya lo estaba adelantando de antemano de que hay que comportarse de forma activa que no hay que echarse a morir nunca quise dar y hacer campaña por un lado u otro aunque ustedes pueden adivinar cuál era mi postura pero una cosa es adivinar mi postura y otra cosa es que yo hiciera adoctrinamiento o alguna cosa por el estilo yo mismo tengo mis dudas acerca de que era lo mejor finalmente porque no sabemos como yo leo mucha historia les puedo decir esto que uno nunca tiene idea de lo que viene que uno nunca tiene idea de cómo se van a armar las cosas que los mejores planes son enredados por la confusión de la historia por la complejidad de la historia por la manera absolutamente imprevisible como interactúan factores conocidos y sobre todo cuando llegan factores desconocidos entonces uno nunca sabe qué era lo mejor salvo el caso que efectivamente un país se derrumba entonces ahí está claro que cualquier otra cosa era mejor pero fuera de ese extremo en medio del amplio abanico de posibilidades intermedia cómo saber qué es lo mejor cómo saber cuál de las alternativas le prometía a este país más paz más prosperidad reconstrucción después de la pandemia o alguna clase de civilidad civilizacional entre todos nosotros que hemos caído muy bajo en esta materia muy bajo ¿cuál camino? bueno los que votaron a prueba muchos de ellos piensan o sea todos ellos piensan que ese era el camino que este país necesitaba una nueva constitución o no si acaso este país para mejorar necesitaba una nueva constitución o no es un asunto muy discutible pero el tema no se remita a si el país necesitaba una nueva constitución o no es mucho más complicado es mucho más complejo no se trata solo de redactar una nueva constitución se trata de lo que se implicaba que ganara en otros en otros planos no jurídicos no constitucionales esa alternativa ¿y qué pasaba si hubiera ganado el rechazo? ¿era mejor? bueno no sé no lo sé y no lo digo esto porque yo haya votado rechazo y ganó la prueba porque otra vez voté por la prueba y ganó y perdí el rechazo no, ustedes ya saben lo que voté da lo mismo yo ya me olvidé de eso yo tenía una cierta idea ustedes comprenderán un hombre mayor no le gustan los experimentos pero eso no significa que yo haya estado ciego y lo he mencionado en muchos programas de que este país como todo el mundo está en un proceso revolucionario en gran escala que responde a procesos a factores impersonales de gran calado que no son el resultado meramente de la acción del Partido Comunista de Guillermo Tellier o de los Illuminati o de los nihilistas o de quien sea de cualquier grupo o de cualquier qué sé yo congregación conspirativa que esto obedece a fuerzas de gran calado que han ocurrido antes yo examinaba acá varias veces ya hasta quizás tampoco lateramente el tema de la evolución de la aparición y desarrollo de la cristiandad en el mundo antiguo y cómo operó y todas esas cosas uno las tiene que enfrentar como cualquier persona razonable enfrenta los avatares de la vida de la manera más inteligente que uno pueda es decir tratando de manejar las cosas para que el resultado hasta donde uno puede y quizás uno fracase pero al menos hacer el esfuerzo para que el resultado sea lo mejor posible o al menos lo menos malo posible eso es eso es el país tiene tantas cosas que resolver tenemos que desde luego el tema económico la economía yo he dicho desde el primer día cuando partió la pandemia que a mi juicio esto se iba a recuperar más rápido de lo que estaban pronosticando los los aguafiestas los los tipos que les gusta hacer los apocalípticos pero si se va a recuperar más rápido porque opera opera como dije en ese programa que hice antes opera siempre en estos casos cualquiera que sea la ignorancia o la tontera o la emocionalidad con que la gente o los individuos tomamos decisiones al final no 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 dejamos también de obedecer las fuerzas de la necesidad de la realidad que nos impone ciertas cuestiones entonces 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 pues cuando uno no puede evitar una ola uno la surfea o se tira por debajo ustedes saben uno no se pone a vociferarle a la ola retarla uno la maneja hasta donde pueda eso es lo que nos corresponde a veces tenemos éxito a veces fracasamos pero eso es todo lo que tenemos que hacer hacer lo que es necesario ni más ni menos así es que antes de de continuar les recuerdo mi último bloque recuerden ustedes a propósito porque las cosas el mundo sigue andando y usted quiere seguir vendiendo su casa su departamento y todavía no lo puede vender o no sin pandemia ha tenido dificultades es el momento en que se ponga en manos de Gey que es el mejor corredor de propiedades de Chile así de simple es el que vende mejor sabe además encontrar buenos arrendatarios sabe administrar el arriendo la sabe toda Gey ahí están los teléfonos los que se yo los contactos con Gey no pierda más tiempo no siga sentado esperando que aparezca algún domingo en la tarde a las tipo 5 un interesado en su casa que después no aparece más venda póngase en manos de Gey y póngase en manos del ajedrez sus niños estimado amigo en estos tiempos tan revueltos tan emocionales tan repletos de pantallitas tan repletos de tontería es bueno que sus hijos o sus nietos o sus sobrinos que se yo tengan la mejor educación posible desde el punto de vista de desarrollar su musculatura intelectual sin eso sin inteligencia sin orden sin disciplina mental uno está condenado al fracaso a ser un mediocre a ser un perdedor así de simple cualquier persona incluso un gallo que haya nacido con talento si no tiene ordenado su mate va a terminar dando bote yo cuánto me tocó conocer en la universidad o en otros lugares en los años que andaba me movía por Santiago en la noche poetas que no los conocía nadie mendigando un vaso de vino en el bosco no entrena en la mente su chico con el ajedrez entre espacioajedrez.com compre la caja si no la tiene el ajedrez un excelente ajedrez muy bien hecho un tablero que se pliega muy bonito piezas de plástico bien hechas grandes fáciles de usar un manual para que los niños si no saben aprendan los movimientos las piezas las reglas del juego que son muy simples y tres licencias para entrar a espacioajedrez.com y luego está también el reloj digital para que usted le dé un toque adicional al juego que no sea un tema una competencia de paciencia sino que se juega contra el tiempo como en todo juego todo deporte y también viene con tres licencias espacioajedrez.com y finalmente les recuerdo miclimo.com esta empresa chilena que ha ganado premios de innovación que dispone del mejor sistema de climatización señores de Santiago y otras zonas donde los calores de verano son intolerables recuerden que esta es la mejor climatización en el invierno si uno no tiene estufa si uno no tiene nada por último se toma unos pencazos o se repleta de abrigo y chalea contra la casa y puede aguantar pero el calor ¿cómo lo combate? con la climatización de clima tenga la casa a 20 grados 19 grados 18 grados mientras afuera se están cayendo los patos asados al suelo y si usted vive en el sur y en el sur incluso en verano de repente hay unos días fríos que uno quisiera prender la chimenea que es muy ineficiente pero además prender la chimenea por entibiar un poco la casa un ratito en la mañana no tiene sentido climo climo le va a entregar todo el frescor que usted quiera en verano y le va a entregar todo el calor que quiera en invierno y verano en esos días frescos una cosa flexible que filtra el aire a la pasada lo tiene todo además recuerden los amigos que viven en el sur de chile que continúa la promoción de los 60 días usted compra el equipo y si por algún motivo lo quiere devolver lo puede devolver y le van a devolver la plata 60 días para probarlo 60 que tal bueno estimados amigos la garganta no me aguanta más esta ya llevo más de dos horas hablando y yo tengo una resistencia muy limitada mientras estoy hablando aquí escucho algunas bocinas hay gente que pasa tocando bocina entiendo que hay una multitud menos mal que específicamente se contaron en la plaza baquedano vamos a ver qué pasa ahora vienen las grandes preguntas que me voy a empezar a hacer desde el martes el martes creo que hacemos un programa con Nicole y preguntarnos bueno cómo se va a perfilar esto vamos a tener que ver las reacciones del gobierno vamos a tener que ver las reacciones mañana o sea hoy día lunes qué pasa qué le va a pedir la oposición al gobierno le va a pedir acaso al presidente que renuncie alguna cosa por el estilo si acaso lo hacen qué va a hacer el presidente hay un montón de incógnitas que vamos a tener que estudiar y que iremos viendo en la semana y en el curso del mes y eso sería todo por hoy estimados amigos será hasta mañana con Nicole Rodríguez con Nicole Rodríguez con Nicole Rodríguez